María de los Ángeles Fein Muy bien, mi nombre es María de los Ángeles Fein En este momento estamos en el taller de sala 12 que es un espacio dentro del hospital Vilar de Boa en Montevideo donde están haciendo todos una práctica de inclusión Usuarios Judicializados Inimputables Este taller lo dirige la señora Selma Taveira que ha hecho hasta ahora un trabajo excepcional con todos estos usuarios y nos ha asistido en una propuesta que el compañero Gustavo Caggiani que es museólogo y yo misma hicimos al hospital, a la dirección del hospital para recuperar un fondo muy importante de materiales que tienen que ver con la historia de la institución ¿En qué consiste ese fondo? Bueno, son 12 en realidad Uno de ellos está compuesto por libros que tienen lo que sería la admisión y las historias clínicas de los pacientes de este nosocomio desde el momento mismo en que se fundó, en 1880 El tamaño de ese fondo es muy importante o sea, son más de 500 libros de los cuales aquí hay algunos exponentes algunos en muy buena situación, en muy buena conservación otros no tanto o sea, hemos tenido que tratar de recuperarlos evitando no solo el deterioro que puede evitando que se pierdan por el deterioro del paso del tiempo pero también por las condiciones en que estaban guardados Nuestra idea surgió ya hace unos cuantos años en el año 2009 nos planteamos conocer un caso en concreto nos acercamos al hospital planteamos si podían suministrarnos la ficha de esa persona y entonces nos dijeron que era imposible porque en realidad todo ese fondo, todo ese acervo estaba desordenado y depositado en un recinto que era realmente que estaba en estado ruinoso Entonces nosotros vimos la potencialidad de esa recuperación que no era solamente ante un caso sino todo lo que había pasado en este hospital desde su fundación hasta el momento actual La verdad es que cuando pudimos ver lo que podíamos hacer nos vimos en la situación de que cómo lo instrumentábamos y fue justamente Silva Tabeira quien nos proporcionó el apoyo en todo sentido un local que es el que estamos trabajando en este momento las directivas y su conocimiento de todo el funcionamiento del hospital y además coordinar el apoyo de los usuarios que sin ellos hubiera sido imposible encarar este trabajo que estamos llevando adelante ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, primero que nada tratar de recuperar uno a uno todos estos libros que aquí se ven, ¿no? O sea, tiene fotografías de los pacientes tiene las historias clínicas tiene sus datos personales La verdad es que nuestro trabajo en un primer momento lo estamos diseñando a medida que está desarrollándose En una primera etapa pensamos bueno, los vamos a recuperar después vemos que en algunos casos están en un estado de deterioro muy importante y lo que queremos salvar también es la información que contienen O sea, hasta ahora lo que hemos hecho es limpiar los libros tratar de mejorar las condiciones físicas en que están Después catalogarlos o sea, darles un número un número determinado que nosotros se lo ponemos al principio de cada libro y que nos indica el número del libro este, por ejemplo, es el 175 quiere decir que hemos catalogado 174 libros anteriormente a este una M porque es la inscripción de mujeres y el año en el cual ingresaron esas mujeres en el año 1967 en este caso Bueno, se describe cómo es el libro qué es lo que se asienta en él el tipo de análisis y también se describe que hay observaciones esas observaciones son la historia clínica Indudablemente para tratar de abarcar todo ese proceso de recuperación nosotros no podemos tratar de profundizar en cada uno de los libros Ahora, sí es cierto que hemos hecho una base de datos que tiene que ver con estos asientos que hacen los libros y uno de los usuarios en este momento está trabajando en el llenado de esa base de datos completa los datos que le aporta las inscripciones o sea que el objetivo es que llegado el momento tener toda la información a su vez digitalizada ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Bueno, desde el punto de vista académico nosotros pensamos que importa para la investigación no solo histórica sino también social de la medicina de la medicina que tenga que ver con la salud mental en particular de todo tipo de la inmigración las situaciones que se daban entre las migraciones entre el interior y Montevideo o sea, podemos casos de violencia doméstica también o sea, los vemos reflejados en estas historias clínicas necesitan muchísimo trabajo y necesitan el trabajo que sea multidisciplinario o sea, la visión que en mi caso o en el del compañero podemos tener es una visión desde el punto de vista de la historia pero creo que el resto de los académicos que se han acercado incluso nos han solicitado de que busquemos, por ejemplo cuál ha sido la evolución de la medicación que se le daba a los enfermos y lo estamos haciendo y encontramos además otra utilidad digamos que así de estos libros que surgió por un pedido que vino de Buenos Aires precisamente un señor mandó un mail a la dirección pidiendo si tenía la partida de fusión de su bisabuelo yo creo que pensando también de que podían acceder solamente con el nombre como debería de ser o sea, digitando el nombre de su bisabuelo aparecía por supuesto que no ¿por qué? porque precisamente no están catalogados no están ingresados una base de datos estos nombres entonces lo que hicimos fue localizar ese caso localizar la fecha que además no coincidía con la fecha que habían enviado los familiares y conseguimos la partida de fusión de este señor que ya se le enviamos a Buenos Aires o sea que tiene aparte de incrementar el conocimiento sobre esta temática tiene utilidades prácticas importantísimas este que nosotros creemos que ameritan de que tenga una o que se destine una atención particular a todo el mundo de que no pero no 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 Gracias por ver el video.